Sean bienvenidos señores, yo soy Roling Fermín y comparto con ustedes otra entrega semanal de la actualidad del deporte nacional e internacional. Esto es Roling TV y esperamos compartir con ustedes todas esas informaciones que se han convertido en noticias de primer orden. Es el caso de las dominicanas del Bolivar, las reinas del Caribe, una vez más ratificando ese potencial que nos coloca como país entre los principales del mundo en una disciplina que en República Dominicana, si se quiere, no es de tanta tradición. Somos béisbolistas. El baloncesto es nuestra segunda fuerza deportivamente conversando. Sin embargo, el voleibol ha estado por encima en el plano internacional en cuanto a logros respecta del propio béisbol y del mismo baloncesto. O sea, la incidencia ha sido mayor, sobre todo el voleibol femenino y estas reinas del Caribe que están participando en el campeonato mundial que se celebra en Japón. Una actuación en primera ronda tal cual como se previó. Clasificación para una segunda vuelta donde realmente ya sí comienzan los choques, los partidos en capacidad de ubicarte entre los diez primeros del mundo. Es lo que espera repetir República Dominicana cuya mejor actuación o clasificación mundialista fue la octava casilla. Dominicana espera ubicarse esta vez en una mejor posición y ojalá que así sea. Dominicana en esta segunda ronda estará ahora frente a Holanda, Japón, Alemania, México, Serbia, Brasil y Puerto Rico. Estos últimos tres también clasificaron junto al equipo de República Dominicana pero en peor posición lo que implica que Dominicana estará jugando aparentemente con los más débiles que tampoco usted puede definirlo porque todo quien ha llegado a esta posición del mundial es porque tiene calidad suficiente para ubicarse en una de las diez primeras casillas. Y es que el nivel competitivo es demasiado estrecho a esta altura en la que va el campeonato mundial y por tanto ya hay cuestión de lo más mínimo conseguir ese elemento a favor para marcar pauta y diferencia. Se estima que Dominicana con la renovación que ha estado haciendo y con la profundidad que le dan estas jovencitas que se han colocado en lugares cimeros, las más expertas, las más veteranas, hace del equipo de República Dominicana no sólo un conjunto sino dos por la profundidad en banca que puede disponer el dirigente. Esta semana ya arranca de nuevo lo que es la segunda ronda y se augura que República Dominicana esta vez en el mundial son las esperanzas podamos lograr una posición del 1 al 8 pero más que nada superando ese octavo lugar que conseguimos en un mundial anterior y que esta vez por muchas razones se espera que pueda ser superado.